Y por último, yo sé que todos lo estáis esperando, Fanta El, se trata del entrenador capaz de ganar ligas en Portugal, en Inglaterra, en Italia, y como no, como no, tenía que ganarla en España, y lo ha conseguido, es uno de los ídolos del madridismo, es sin duda el mejor entrenador del mundo, José... Pensé que iba a ir caminando, nos animó al trotecito, y se rinde a su futbolista, como tiene que ser, como debe ser... Vamos, que no os coordenáis...